Ya veis que los árboles nos comen por todos los lados, a ambos lados de la vía. ¿Por qué no dicen por qué pasa Renfe? ¿Por dónde viaja la gente entonces? Todos estos pueblos que están por aquí, ¿por dónde funcionan? ¿A través de carreteras? El que tenga coche podrá hacer funcionar, el que no, pues tiene que hacer funcionar con el tren. Siempre me llamó la atención la diferencia que hay entre la FEB y la Renfe. Tanto por lo que aprendimos en el colegio, como por lo que se observa. Cuando nació el ferrocarril en España, que este es uno de los primeros ferrocarriles que se hizo para transportar el carbón. Las grandes empresas que son los que están promoviendo esto, no van a recoger un señor cada tres días a un pueblo. Aquí lo que pasa es que se está invirtiendo en autopistas, se está invirtiendo en una línea de AVE. Hombre, yo creo que a todos los sitios en la AVE no puede llegar. Si tú quieres pasar por la costa cantábrica, o pasas por aquí, o tienes que rodear cientos de kilómetros los picos de Europa. Los que vamos aquí no tenemos prisa. Los que viajan en avión y en el AVE, pues son gentes que se dedican a otros menesteres y, bueno, el tiempo les apremia. Entonces, lógicamente, hay que tener las dos posibilidades. La bonita de ir lento a 80, 70 y ver el paisaje y, bueno, la rápida de hacer las cosas prontito y llegar a Madrid, a Barcelona en una hora récord. Yo desde chaval recuerdo pasar Febe aquí al lado de casa. Y era un crío. Y, bueno, pues Febe. Y cuando vea pasar y ponga Renfe, pues, no sé. Para mí seguirá siendo Febe igual. ¡Gracias!